Soy Ana María Yúa, hoy vengo a conversar con los docentes sobre el tema de las leyendas y los mitos y cómo se trabajan literariamente, para que, bueno, además de simplemente contarlos, pueda uno relatarlos de una manera que resulte agradable e interesante para los chicos de hoy. Bueno, todas las culturas del mundo tienen sus propios mitos, sus propias leyendas. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Ese es uno de los temas de los que voy a hablar hoy. Y también voy a hablar específicamente de mis libros que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, Planeta Miedo, o sobre todo La Luz Mala. La Luz Mala es un libro que reúne una serie de cuentos alrededor de leyendas argentinas. Leyendas son leyendas que no tienen un relato detrás que las sostenga, sino que consisten en una serie de creencias que se articulan alrededor de un personaje sobrenatural. Por ejemplo, El Lobisón, o La Llorona, o... Hay muchos, muchos personajes sobrenaturales de distintas regiones del país. Y bueno, ese es el tema de La Luz Mala. La Luz Mala en sí misma, por ejemplo, es otra de estas leyendas. Que en realidad, como decía, más que leyendas, es un conjunto de creencias. Y por eso, cuando uno va a trabajar con uno de estos temas, es bueno poder contar con alguien, con algún informante, que pueda dar datos concretos de la realidad, que sirvan para armar una historia en relación con estos personajes. Gracias.